¡Hola! ¡Ah, perrichuchis! ¡Hola, perrichuchis! ¡Hola, perrichucha! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Chachos! ¡Holi! ¡Uh, qué pelos! ¡Qué pelos! ¡Ay! ¡Ay, la cámara! ¿Qué vamos a volver de Ikea? Albert y yo estamos con una sopa, pero hemos ido a comprar ¿Qué hemos ido a comprar, cariño? ¿Y vamos a comprar? Bueno, no ¿Y vamos a comprar una? ¿Una librería? ¿Y qué hemos comprado? Una librería ¿Y qué más? Y hemos encontrado un sofá En oportunidades Mirad Ya os dije en algún vlog más Que estábamos cambiando cositas de casa Y que queríamos mover y tal Y entonces Albert se quería poner como dos silloncitos aquí para leer Pero hemos encontrado este sofá En oportunidades Bastante chuli Más adecuado al espacio que tiene en su oficina Y es muy guay este Y mira Nos ha costado 139 euros En vez de 200 Y Magui ya se ha subido ¿Qué es eso, Magui? Es un oído Oh, es un oído Entre otros cambios Os dije que habíamos puesto la alfombra Diría Sí Y Estamos ahora Que hoy tenemos que quitar Estos estantes Y poner aquí la bilis Por lo tanto Ahora que masillar Y cerrar los agujeros Que aprovecharé Y taparé uno que tengo en mi oficina también Entonces tengo que encontrarle casita A las cosas que están por aquí Y las que cuelgan Van aquí a la galería Que esta es la gran novedad Que hemos puesto aquí el sofá rojo Y queda súper chulo Y me estoy montando En plan El invernadero Así que de ahí va a colgar Otra planta Seguramente voy a poner otra Aquí en medio Y otra Aquí arriba Aquí he puesto esta Que es la Danzoni Tengo el arbolito Mis monsteras Que tengo las Estas de aquí Que están En agua Y esta de aquí Que está enorme La tengo Aún está Que la tengo que arreglar A ver si mañana O esta tarde Pero el chino Por un palo Y me lío A arreglarla bien Porque está muy de esto Y aquí tengo Esto Que es un tiesto Que viene de casa De mi abuela Estos son calas Son lirios Que eran de mi abuela Y pensaba que se habían muerto Porque estaba súper seco Y súper feo Todo Pero mira Están saliendo ahora Así que los tengo aquí Maggie ¿Qué hace tu pein? Y la verdad Es que Este de esto es guay Porque tenemos Como todas las vistas Del campo Y nos está muy mal Hemos mirado hoy El precio De la chimenea Que yo quería comprar Para ponerla aquí Es un poco cara Así que en principio No Compraremos chimenea Estaba a punto de comprar Una mesita Que había una oportunidad Es que era como Con rueditas también Para tenerla aquí fuera Pero Aquí me atacan Un momento Como una de las otras cosas Que queremos hacer Esto ya será Más adelante es Cuando quitemos el árbol Mover la caseta de copil Tiene aquí Que pesado eres Pero primero Son las 5 Ojo que son las 5 Primero Vamos a comer Vamos tarde hoy Ah bueno Os voy a hacer un haul Hemos comprado Galletas De las que compro siempre En Ikea Que están ricas No lo siguiente Que son de avena Con chocolate Y 3 kilos de azúcar Que están muy ricas Y luego he comprado Los de jengibre Que son estas Pues no tenían cajita Guaya de navidad Pero hemos comprado Estas dos Y Ahora necesitas ayuda No Vas haciendo Puedo enseñarles Lo que hemos comprado Les voy a enseñar Me voy a sentar aquí Pero Es un poco peligroso Ok Voy ya Seu Os voy a poner aquí Si no me da todo el solamen En la cara Y ya podéis ver Que hemos andado Porque hemos ido a Leroy también He andado un poco por la calle Y Que más Estamos el sol de invierno ¿Sabes? Mis agergias y yo Hemos ido también a Leroy Merlin A comprar Pintura Porque al ver Se quiere hacer un mural En la oficina Y hemos ido a mirar Unas maderas Que queremos hacer Unos estantes aquí En la columna Pero Tenemos que mirar bien Y medir bien Bueno Lo primero que he comprado Son otros cajones De estos de tela Pero este es del pack de dos Para poder organizar bien Las cosas más pequeñitas Luego hemos comprado Dos alfombritas de baño Para tener de Para cuando unas están lavando Pues tener las otras puestas Estas son de las que valen Dos euros cada una Esto os lo enseño ahora Porque esto es una Dicada Que encontraron oportunidades Vale Ah bueno mira Aquí están las Las pinturas De otras cosas Necesitábamos también Pintitas de estas Para los paquetitos Porque no sé cómo lo hacen Pero acaban desapareciendo Entonces en oportunidades He encontrado Estos dos soportes Que son para el Scudis El No se llama El tablero perforado Donde puedes colgar Un montón de cosas Que ahora no lo tenemos colgado Y esto es para ponerlo En la mesa Así que Lo voy a poner en mi mesa Y la otra cosa Que me ha encantado Es esta perola de aquí Que no es una perola cualquiera Es una perola Que es Para colgar Plantukis Bueno como os digo Voy a transformar La galería En un invernadero Que le llamábamos Así compatri de coña Y al final Es un poco Lo que va Acabar siendo Porque tengo Muchas plantitas Que pueden estar ahí Perfectamente Y que les gusta La luz del sol Entonces las voy a Las voy a sacar Ha habido un par Que ya he tirado Porque tuve Infestación Os lo expliqué No he tenido que tirar La planta grande Estaba muerta Pero muerta Muerta Y he tenido otra Que ha pillado Lo mismo Lo que pasa es que Tengo otra grande Muy chula Que tiene otra cosa Que tiene como una especie De telarañita En la hoja Así que tengo que mirar Exactamente Que es eso Ahora tengo en cuarentena Un poco más Dejaré dentro Solo las que realmente Son más así De interior ¿Ves? Mi idea para aquí Es poner No sé si lo vais a ver Sí, creo que sí O este potus Que tengo normérrimo ¿Estoy apuntando bien? Sí Ahí Ese ¿Vale? Y entonces sacarlo fuera O bien El que tengo fuera Que tengo Es una Adansoni Ponerla aquí Porque esa de ahí No tiene plato El tiesto es rojo De cuando me compré Una vez fresas ¿Vale? Y no me gusta Porque no pega Entonces Como igualmente La tengo que transplantar Buscar un tiesto Que sea un poco más chato Para que quepa aquí Ponerle un plato debajo Para que pueda drenar Y tenerla así Me ha encantado Yo estaba buscando Otra versión De estos tiestos Que tienen De colgar en Ikea Y encontrar Estén oportunidades ¿Sabes? Que valía ¿Cuánto valía esto? No pone cuánto valía O sea Me ha costado 6 euros No sé cuánto valía No lo pone Ya lo miraremos Y luego Para el ver Hemos comprado Muestras de pintura Y un bote Que no está aquí Lo he sacado Así lo he sacado Y este Que es este color así oscuro Que este estaba como de saldo Entonces hemos dicho Pues venga Y como no es mucho El trozo que hay que pintar Si necesitamos más Podemos ir y pedir más Y la última cosa que me compré Es una cosa que siempre veo Y que siempre pienso Ay me lo estoy a comprar Son las típicas estrellitas Estas de Ikea Que luego les puedes poner Una lámpara Es esta de aquí Que les puedes poner Una lámpara Dentro ¿Vale? Yo de momento Solo compraré la estrella Porque están oportunidades Me han costado Dos Tres euros cada una creo ¿Vale? Y tengo que ver Cómo se montan y tal Pero las quiero para mi oficina Porque obviamente Estamos cambiando la casa entera Y Chris No podía mantener la oficina igual Así que voy a cambiar cositas De la oficina también Pero primero voy a ayudar Al ver a acabar de hacer la comida Después de comer Montaremos la de esto Quitaremos esto Para esto dejarlo ya Puesto Y nada Y luego Seguramente os hago otro vídeo Organizando la librería Porque aparte de que Me han llegado libros nuevos En enero Os haré un book haul Y los objetivos de lectura Porque se lo estaba diciendo Ahora al ver Los tres primeros meses del año Van a ser lecturas De temas de Guías japonesas Todo Japón 100% antes de irme al viaje Pero cuando vuelva de Japón Seguramente será todo El señor de los anillos Porque estoy Aumentando mi colección Y tengo muchas ganas De hacer una tanda De leer Igual que trono al cristal Tengo muchas ganas De leérmelos Otra vez Vamos a cocinar Que al ver está preparando Ya te como Que los hacemos Con Bacon Maíz Y más cositas No sé que tenemos Tenemos que ir a comprar también Vamos a hacer la comida Luego hablamos ¡Gracias! 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 La librería Ahora hemos recogido Toda la ropa Que teníamos Por doblar Y yo ahora Iba a editar Mirad Ahora tenemos que esperar Que se seque la masilla Para poder Lijar Y pintar de verde Encima Y entonces Ya pondremos La La pondremos delante La llenaremos Y organizaremos Todas las Lucecitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No escribes No escribes Así que ya sé ¿Qué pasa? ¿Vas no sopas? Joey ¿No sopas? ¡Oh! Sí, dos, un sí ¡Vamos! Mira Mira No puedes escribir Mira Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, estoy cansada ¿Eh? Pero no, ha sido un día Un día intensito Un día intensito Pues nada ¿Cómo estamos? Ya estoy constipadilla Pero hoy bastante mejor Puede ser que haga dos días Que no suba un vídeo Ay, voy tarde Voy tarde con la vida Pero bueno Es como Pues hoy ha sido un día Un poco de esto De reorganizar la casa Hemos ido aquí Hemos sacado un par de ideas Hemos Hemos ido a comprar esto En la librería Y varias cosas Bueno, os he enseñado Os he hecho como un poco de Un poco de haul Y bueno Ahora falta esperar Que se seque la masilla Para poder pintar Y entonces Seguramente pintaremos El mismo día Que empecemos a pintar Que voy a ayudar a volver A hacer como unas montañas Ya os lo grabaré Y bueno Estamos como haciendo Como Una especie de mini setup Para mí En la oficina de Albert Para la cosa Que quiere que juegue Con él a videojuegos Y veremos Como lo montamos Y yo que estoy Que Dándole muchas vueltas A la oficina Que la voy a cambiar Como no Y veremos a ver Lo que sale Pero bueno Voy a dejar el video aquí Porque me voy a poner A editar este video Para subirlo hoy Porque Quería haber grabado Tengo que grabaros El video de Los libros leídos El favoritos de diciembre Bueno Los que tenemos siempre A final del reto Y igual lo que hago Este año Es haceros El día 31 La reflexión Dentro de un vlog más Porque seguro que Estos días Vamos a estar haciendo Más cositas por casa Y sé que estas cositas Os gusta verlas Así que creo que El 31 haremos Como el último vlog más Y mañana Grabaré Esto Grabaré Los videos de Sentada Digamos Aunque veremos donde Porque Es que tengo ganas De mover la oficina Pero igual los grabo Mañana a primera hora Ya los tengo hechos Y los edito Y los dejo preparados Así compensamos Estos últimos días Que hemos ido un poco de culo Y ya se acaba el año Ya queda nada Madre mía En fin Voy a editar todo esto Y nada Nos vemos mañana Con otro capítulo De Kismar Jack ¡Suscríbete al canal! Kismar Jack